Eso sí, y nos vamos a Pocabamba, a Alberto Flores Vidal, a gozar y a bailar. Pocabandina, a mis brazos se regresaron. A entregarse, a entregarse, porque con mi tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Aquí es el pai de San Arrigo! ¡Has en su casa! 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 ¡Aquí está en su casa! Seriamente, si puede que te quiera lo que te quiera. ¡Oye! ¡Para, para, para, para! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues a ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que siempre es la encarte de una presseduras! ¡No, no, no! ¡ila. ¡Para, esta vía! ¡No, no, 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 no! ¡¿ sixteen qué vas! 'sitiados y ah y y y y y La revisa de Ayala, ¿sabes? ¿Me curaba en la espalda, o qué? La revisa de Ayala Ella me conoce, ¿ah? No es capaz de dejarme a tu ¿Has visto, no?